El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros. Del director, guionista, actor y productor estadounidense Wes Anderson. Una película sensible, llena de significados, quizás con un lenguaje muy familiar por estos días. La película está hecha en una técnica que a mi parecer es el arte de la paciencia. ¿La técnica? Bueno, algunos la estarán reconociendo en este momento. Otros, ojalá, pues sea uno de los motivos para despertar interés y la vean. Y no les voy a contar más para que por favor sean ustedes quienes nos retroalimenten con su sensibilidad y visión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.